Hmm, ¿debo buscar alguna nueva manera de seducir al Ben esta semana? Pero, ¿qué puede ser? ¿Eh? Necesito uno de esos. Ya fue, voy a comprar uno de esos. Más tarde de la casa al lado. No mames, ese cabrón sí se pasa de veras. ¿Eh? ¿Quién será ahora? ¡Hey, Luan! ¡Oh, Benny! ¡Qué bueno verte! Tanto tiempo sin vernos. Sí, y eso que nomás pasó dos semanas. Sí, pero aún así se siente bastante que pasó mucho tiempo. Coincido también. Y bueno, Benny, ¿qué te trae por aquí? Bueno, vengo a traerte un obsequio. ¿En serio? Sí, nomás te voy a pedir que cierres los ojos. Ok. Ahora sí, ábrelos. ¡Ay, no puede ser! ¡Es una Vespa celeste! Sí, la compré yo. ¡Wow! ¡Es hermosa! Realmente es increíble. Se ve. ¡Es hermosa! Y hasta abría bajo el sol. ¡Ay, te amo, Benny! Yo también te amo, Luan. De veras, este es una de las mejores cosas que he visto en mi vida. Lo mismo digo. Podemos ir a dar una vuelta en ella. ¿Quieres? Me encantaría. Sí, este, si quieres súbete. Ok. ¿Unas cuantas millas más adelante? Ah, ¿cuánto tiempo sin sentir ese aire que me golpea en la cara? Coincido. Oye, me derroces. ¿Podemos ir a por unas gaseosas? Sí, vamos para allá. Una compra, hombre. Una compra después. ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Ay, Dios! ¿Cuánta sed tenía, eh? ¡Qué refrescante! Sí, también digo lo mismo. ¡Vaya, vaya, vaya! Pero mírenla quiénes tenemos aquí. A los tórtolos de, este, comediantes. ¡Oh, Matt! ¡Qué bueno que estás aquí! Y Lori, tú también estás aquí. Sí. Bueno, es que nosotros, eh... Casualmente, estábamos caminando, pues, en la misma calle que estaban yendo ustedes. Y vaya, vaya, Benicio consiguió una nueva Vespa. Sí, la compré para nosotros dos, Luan y yo. Increíble. La neta, sí que eres un afortunado. Gracias. Ah. Bueno, y ya que estamos acá los cuatro reunidos, de casualidad, o sea... ¿Podríamos ir a alguna cita doble? ¿Nosotros cuatro? ¡Claro! ¿Ustedes qué dicen? Sí, me parece bien. Por dos. Bien, vamos allá. Más tarde, al llegar a Hamburger King. ¡Ay, qué bien huele! A carne. Sí. Una delicia. Y hasta venden los famosos juguetes de la cajita feliz. Sí. ¡Qué tiempos aquellos, man! ¡Qué recuerdos! ¡Guau! Y lo mejor es que son los de Sonic. Increíble. Vean eso. Bueno, vamos a pedir eso y, bueno, vamos a tomar asiento. Sí. Unos momentos después. Muy bien, a ver qué me sale. ¡Uh! Un Sonic. ¡Ah! Chale. El rostro está mal dibujado. Probablemente sea un error de fábrica o algo así. Sí, yo creo que estoy de acuerdo en eso. A ver qué me sale aquí. ¡Uh! Un Robotnik. Se ve muy bien con el traje ese de la nueva película. Pues qué suerte tienes, Matt. Al menos la hamburguesa está buena. Sí. Está muy buena. Sí. Y lo mejor sería también con las papas fritas, así con mayonesa y ketchup. Sí. Efectivamente. Son deliciosas. Sí. Deliciosas. Y rijillas. ¿Eh? ¿Flanders? ¿Tú también estás aquí? Sí. Con mi familia, con mi esposa y mis dos hijos. Bueno, pues está bien. Que tengan un buen día. Gracias. De nada. Bueno, ¿en qué íbamos diciendo? Ah, que es muy bonito. Muy... Que se siente bien besar a una chica con salsa en los labios. ¡Uh! Ahora que lo mencionas, ya me prendí. Sí. Yo también. Sí. Ahora que lo mencionas, ¿podemos ir nosotros cuatro a un hotel después de esto? Claro, me gustaría, a mí también, por tres. Bien. Entonces, cuando terminemos, vayamos allá. Unas horas más tarde, en el hotel. Me encanta estar contigo. ¿Por dos? Yo también. Me encanta estar contigo, Benny. Por dos. Eh, disculpe, chicos. Yo... ¿Eh? Ah, disculpe, estoy interrumpiendo algo. Eh... Sí. Sí. Ah, disculpe en un momento. Mil disculpas por eso. Es que quería preguntarles... Es que... Este... Benny, ¿tú tienes el cupón del Burger King? Es que Matt le agarró a... Todavía tiene hambre, por eso. Eh... Sí, sí. Eh... Ahorita te lo alcanzo. Aquí tienes. Ok, gracias. Y mil disculpas por eso. Mil disculpas. Ok, no pasa nada. Ok, eso fue un poco... Un poco incómodo. Justo abrí la puerta cuando nos estábamos besando. Sí. Fue un poco... Sí, cierto. Muy incómodo. Bueno. Ahora que se fue, podemos seguir, ¿no? Sí. Creo que sí. Bien, entonces sigamos. Bien.